¿Un tiro y hago así? Sí, también lo que tú quieras. Entonces esto, yo creo, sería que mira, ahora lo abrimos. No me pongas nerviosa. Consiste en que juegues. Vale, vamos, silencio, por favor. ¿Preparada? ¡Acción! ¡Vamos, silencio, por favor! ¡Vamos, silencio, por favor! ¡Vamos, silencio, por favor! ¡Venga, coge tú y te miras arriba! ¡Vamos, silencio!